Voy ¿Llego? Acá está la ultima, es negro ¿Cómo que es negro? Somos todos los mismos personajes No, mentira A ver Tiene la cara Sí, todos son todos los mismos Hay que personalizarse No sabía, que se podía personalizar igual ¿Puedo subir? ¡No! ¿Qué estás haciendo? Mirá a la ultima enrique ¿Qué tal? Ahora sí, ahora sí ¿Cuál es el chiste? Vamos, pelotudos Vamos, vamos A ver, salgamos de acá Mirá, pulvo, pulvo Sergi es verde Es verdad, mira Perón es azul Es verdad Yo soy verde La ulti... vos sos el azul Y la ulti sos el celeste, creo No, vos podrás crear el... igual de los hermanos Coriato, viste Que se paraban arriba del palo este Chilena Una se la pasaba al otro sitio Ya, la chilena mágica Quiero con combo ¿Cómo apagar el arma? No tengo ni un fierro, ¿no? Sí... Ah, mal no Ah, espera, a ver Sí Ah, porque creo que estamos... Bueno, salimos de la zona segura Podemos... Sí... Pero no... Podemos pegar ¿Vamos para allá? ¿Van a estar? Sergio es verde... ¿Está donde aquí? Ah, sí, hay que sí, allá Ahí está ahí está ahí está... No... 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 No se... Yo lo llamo... Estás quedado sin resistencia... Es el refugito... ¿Dónde tiene plata? ¿De qué me sirve? Uhhh, ¿Poda? ¿Con cuál se saqueó? ¿La Y? No... La F... Para... O... Sigarrilla... Sigarrilla... Esto tiene sigarrilla... Ahí fue amigo acá... ¿Qué es el no motion? Mira... Yo quedo... Conducto. Ah, no... No pasa nada No pasa nada Me pasé Estaba a romper la llave Pero donde hay que ir Pero no tiene resistencia Me quedo solo en la Y la hijita Ahí está Bueno, vamos a la objetivadora ah sí ah 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 y ah 1 tiene que ser fuera de miedo es el objetivo vamos si tienes que apretar el día se te repara el arma si tienes que si tienes que apretar el día se repara el arma no vamos a poner el arma así en mi casa es el R para reparar ¿Para dónde estás? soy violento pilas me he muerto pilas café 10 Morales 6 guarda tienes... ...punt black sin gastar si? que se como eso. yo también me parece eso En habilidades tienen que poner ¿En dónde? En habilidades, mejoran las estadísticas ¿Pero en escape? En habilidades, ¿verdad? En donde dice uno que pueden ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Escape? Se hace en el menú de Sí, o sea, el ¿De pausa? El otro, puedes poner el mapa Y es Que ahí te dice Ah, habilidades Ahí, ahí tenemos la mano ¿Espo no es puente de habilidad? ¿Nivel de leyenda? ¿Qué es eso? O sea, no sé, tiene pinta de cerro Si, no sé qué dice, pero sí Rango de supervivencia ¿Está cayendo de sombra? ¿Ese ha asombrado? Ah, ya termino, ya termino, ya termino Rango de supervivencia Sí, 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 sí No sé qué es eso, pero sí Ahí está Ya estoy Guarda Esa... ¿Qué onda? ¿Qué onda esos paisajes? Estoy rapidísimo, boludo No, mira, mira cómo está flotando ¿Quién? Eh, mira, 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 mira ¿Qué hay? ¿Está siendo el CP ese zombie? Ahí está ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿A qué nace para crear una competición? Sí ¿Qué así es? Shnj stream Ya no Moriado No y ese Si ese Un shocker Toma La ranir El armón Le damos Dale, dale, dale A ver que se muere, a ver que se muere Uh, me mando a volar Sin resistencia Chau Eh, no puede ser Toma Uh No puede ser ni muerta el bicho Toma Aguata Toma Uy, mal Creo que no lo vale Creo que no lo vale Uy, tengo a veces ahí Me estaba re quemando No, se murió Uy, no se No ¿Cómo te lo revivimos? ¿Cómo te lo revivimos? Ahí lo revivimos Ahí lo revivimos No, salió Uh, me mando a mi Cómo no, ya fue, ya perdimos mucha vida No, es que ya fue, ya estamos acá, hay que pelear o no? Se muere mal Con una escopeta Volvamos cuando tengamos escopeta ¿Tampoco lo agotamos con la red? Toma No No lo va a matar No, no lo va a matar No, esa es la cantidad del chaval A partir que va Ay No, no No tenemos muchos recursos para no llevarnos nada, no? pero no se lo puede matar si no se lo imagina ahora fue un video tutorial, no es de matar a este bicho, se la mata dando un disparo a la cabeza no, si no se puede ahora hay que matar a este bicho uuuh 136 dolares no, me dio una bazuca no, y esta que esta aca se lo esta comiendo como el peo uuuh no, se me acaso se fue, se fue se fue no, por aca esta vivo todavia no, lo miraste jajaja es como que cuando lo matas se pone a dormir de paso este no nos costo nada, ¿viste? Ahí está. No. ¿Vamos? Creo que quedó ahí, ¿no? Sí, pero ¿qué tenía? Yo agarré y ni vi lo que era ahí. Uh, le rompió la cabeza de uno esta... Ah, mirá. Ahí, da de vuelta. ¿Se explota eso? Uh. ¿Qué? ¿Qué? Está mirado. Creo que tenía que ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora sí es el objetivo? ¿Por qué me lo sigue el apretado? No sé, creo que no es lo serio para... ¿Escuchaste ese grito? ¿Ese no se las que...? ¿A un chabón grande se lo quito, creo? Sí, me lo dio. Mata a todos. Ey, me trampo eso. Mata a todos. Como que... ...es como que pueda levantar el martillo del torno. Es igual que sabes, obviamente. Vamos para otro lado. Este es un fútbol. Espaltado para el otro lado, eh. ¡Ah! Espaltado para atrás, él. Espaltado para atrás, oye. Espaltado para atrás, él. Tienes para el otro lado ¿Aca? ¿De Salomar? ¿Donde esta? ¿La que tengo yo? Acá ta Ha habido, esta el lotisimo es Toma ¿Donde va? Jajajajajajajaja ¿Dónde me da ese punto? ¿No es acá? Acá, don ya. ¿Tienes puntas de herida sin gastar? Acá en la casa. Acá, acá. Tienes puntas de herida sin gastar. ¿En la casita? Mira el chaval. Allá, bordo. Ahí voy, oh. Hacen falta todos los jugadores. Ah, miradete, oh. Pensé que era acá arriba, oh. Acá está la última. Juanric, no sé quién es el asunto. No, está claro. Hay que personalizar a un chavancito. Busca yo a uno. Uhhh. Yo no me lo refiero antes de la venta, obvio. Me hace como una bolsa de papá. ¿Ahora? Sí, pero ¿cómo lo regalas? Lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un contorno de moto. Si ves a un colérico, apúntalo con la lente. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de que se fue al ver a la torre, Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Seguía... Has nacido un nuevo atuendo. ¿Qué haces queer today? Las cerca de un nuevo atuendo, se ubicó. Se quedó un amigo, el que se encuentra esta σial o el que . Sí, ¿me puedo curar?- Diseños... Que vean preguntas. Y detérame una tarea carta. Habilidades, o la edad a su puesto. ¿Y cómo cambio la охuda? Ten grano mucho pulva, eh. no estoy desbloqueado y como lo abusaba puede creer un objeto nuevo ¿te ha hecho la vida? ¿dónde esta columna? acá ¿tenes para curarte? si tengo pero este como curarme uu, lo va a recurar no sé que tengo que ¿como voy a curar yo a ustedes? a mi apareció para curar con la F a ver, voy a etiquetar ah, si, mira uu, bueno, ¿acuérdate de curar? ¿acuérdate de curar? no sé, va a pasar la X, a ver, fíjate si te pasa algo a Barrique no me aparece nada no me aparece nada ah, ya no tengo que ir ah, ya no tengo que ir inventario ¿cómo puedo crear un gotiquín? con gasos y alcohol pero no tengo ningún error alcohol plástico a ver a ver, ¿cuál informa el size del encuentro con el día de la torre? a ver, vamos el teléfono se va de noche a ver voy por la camina a ver, antes de que vení ahí lo jugó no, esta es la UTI uy ¿qué color soy? ah, azul no, no me deja curar el tabo, ¿no? acá hay una cajita de Fugo 5, mira otra más ah, mira parece como que es el apogési, pero el Fugo siempre basta, ¿no? jaja si, vamos ah, espera, se va a curar algo, a ver, espera no se puede no se puede no se puede ah, no, no se puede botear estamos en zona segura ah, roma la onda ah oh no sin ir en zona segura aquí aquí allá ahí va acá nomás ah, pero está más alto acá acá por acá no, no puedo subir, WTF arriba una ropa esperando a otros jugadores para continuar todavía está no, guarda con eso no está Enrique, ¿no? ¿me sentí acá? ¿no me ves? ¿algo de azul? sí así, mira clavos cigarrillos ah ah al habla crane informa posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato recibido confirma su identidad y contáctanos lo antes posible cocomoz y mira ¿a los traidores o son? y ahora? ¿dónde están? ui me caí ah se romperon las piernas, ¿no? qué pelotas ignoralos, ignoralos lo que no sé es para que es el... que hace la queue No sé qué botón será, monté noche pero tengo una competición, ¿qué es eso? Saqué más que nadie No, tuve apretado la celda que va Te voy a apretar la celda, Cloudy Rápido, Rápido, antes de que ha sacado que tienes 3, 2, 1 Casi de mayor... Te voy a apretar la celda que no te invitó también A competición No, no, no Ah, un minuto la más dura la cosa de este No, 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 no Hay que juntar más plata o algo de eso Una que, una que es raíz Está re mal que queme 15 segundos No, 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 no Sí Tenés una juguleta ahí JUG ¿No? No, voy a dar nada en Chik No sé dónde aquí pero a ver qué mapa dice para acá Van a ver a Assassin's Creed, a ver que tienen Assassin's Creed, ¿me jugaste? Eh, si yo sé que hacía parkour también Es verdad eso Che, ya trae la cancha de finales mundial ahí que viene, mirá No, no La cancha de mañana, de hoy, el mejor dicho elijo que la es ¿Qué pasa? ¿Qué prende eso? Bueno, el dedo se lo hago yo, la luz infrarroja supongo ¿Para? Uh, se cae arrepentido ¿Y ya cómo la hago? Uh, la rompí, boludo Ah, porque solamente quería hacer eso Sí, se me rompió, mirá Con cuidadito ¿Dónde está? ¿No está la abajo? Ah, el objetivo está más arriba Ah, por acá Por acá, por acá, por acá ¿Cómo andas? El chabón buscó, no se multiplica, no te imaginas ¿Tienes puntas de video sin gastar? Ah Ah, este chabón regó la cosa Sí, el abierto Sí, el abierto ¿Cómo? Pero tiene que haber un botón para que me ocupe Ah, espera Tiene que haber un botón Uy, la tecla Una tecla Desprintar, movimientos Acción Con la H ¿le curaste? Sí, la H Uf No hay que ir por acá Ahí está No ¿Y los malos? Porra No Ahí llega A ver, pera Uh, what the hell Ahora Brecken quiere ir en persona por el próximo suministro, pero no podemos dejarle Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? Por el amor de Dios, si no puedes dejar Te necesitamos vivo, idiota Bien, vamos a entrar Muéstrate seguro Brecken Lena Tal vez tú Puedes convencerlo Jade ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane Mira, Brecken Lo último que necesitas ahora es volver a salir Encontraremos otra solución sin que corras peligro ¿Verdad, Crane? Iré yo Yo lo haré Eso es Puede ir, Crane Lo hará encantado No hay periodo de tiro No te ofendas, amigo Pero estás muy verde No puedes... Crane se las arreglará Empezará en el lugar adecuado Y Lena tiene razón Te necesitamos aquí a cargo de la torre Para que los convenzas de que no se acaba el mundo En fin Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rise Sí De acuerdo Bien Buena suerte, Crane Kade ¿Tienes un segundo? Claro Ve al caldero Hablaremos pronto ¿Qué dices, señora? ¿Qué le pasa? Ya No sé si se lo fue a culiar la atención Oye Tenemos que hablar Brecken ha quedado muy mal herido Es peor de lo que quiere reconocer Delante de las personas Se ha llevado un buen golpe en la cabeza Está sufriendo ataques Y no tengo Lora Trax No creo que nadie tenga Cuando empezó la infección No, cigarro Más de lo que le está fumando en un visil o Sí, ¿eh? Mira la que le... ¿Y visil o? Sí, sí, sí Sí, sí Se ve algo que se le ilumina el dedo Pero no hay nada Se ilumina el dedo puede ser muy insistente así que se la seguían dando y crees que tiene un cargamento de ellos es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos mucho bajo el paso elevado, no le hables de la muerte de su madre, no lo entendería y ahí se, oh bueno hay un montón de lobitos ahora en el mapa que estamos en una zona segura que no puedo pegar al ascensor no no se la verdad, entonces seguimos vamos si crees si si tenemos que ir con la rica un nuevo barrio y ahora no, mira se encuentra en la casa de Cassie se puede jugar oh WTF si enrique yo estoy aquí otra vez por el medio de la calle no parece que está tranqui no, con 34 dólares en el teléfono hice mal que está en la albeca de acá el auto no me curee que tenía como el 80 cuánto, cuánto devuelve el gotikin 100% está cerca de una zona segura, intenta controlarlo ¿Qué onda haciendo X-Ray esto? ¿Viste? ¿Qué onda haciendo X-Ray? Que cuando le voy pegando es como que se pone como si fuera una radiografía del zombie No sé si será el arma ¡Uy! ¿Qué me va a parar? Guarda, chiquitito ¡Me ayuda! ¿Cuál grita? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Guarda Va a soltar a chugular, ¿no? ¿Qué pasa en resistencia? Patada Ya, la patada es buenísimo Todavía tenés el martillo ese Está golpeando el relento, creo que está alcanzado ¿Se recuerda que te agarra de atrás? ¡No! ¡Ahora sí vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Esta es un montón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ah, está allá Ah, hubo ahí va a estar Los pasos son los repas A ver tiene que haber algo ¿Dónde es la escaloneta? Dale 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 Creo que no hay nada Ah, sí Bueno, 6 pesos No hay ganado Objetivo, objetivo, objetivo Uy, no, no Corre, corre, corre No llegamos, fría ¿Por qué hay simbolos de plata? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Uy, cualquiera Ah Mira, acá tenemos un vendedor No sé cómo es eso ¿Dónde? Arriba Ah, me caí que era Ah, yo escuché que alguien decía Eh amigo, me decía Pará, quiero llegar Me caí otra vez No sé cómo se hace Me caí otra vez Acá está el bubonero Ah, que Abrí la cosa Ah, quiero llegar ya Ah, quiero llegar ya Ahí está recasando No sé cómo se hace No sé cómo se hace 468 dólares Tuberienda El martucho de uñas El martucho de uñas te sale 1410 dólares Bueno, cuál te sale Se le puede vender Vamos a ver Se le puede vender Un poco que sí Otro sí Ah, sí, vender Mirá El aerosol El what? El café Uy, el café lo busca carísimo No, lo podemos usar nosotros, ¿no? O sí Vender ¿Le vendo todo el café o le vendo dos? Tubería de gas Tubería de gas Tubería Tubería Café Fe Cigarrillas Fe Eh, amigo Fe Gaza Gaza Creo que está A ver, espera Y comprar Ah, pero no vende... Gaza Esto, chabón No, no, vende por arma Vamos Cigarrillas Tengo una canca para ti, amigo 800 Tubería de gas Stevenson Antes te pudo vender botiquín como mucho Bate de cricket Tubería de gas 42, 56, 45 Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Ahora sí estoy Eh, amigo No, que hilo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Eh, ¿cómo lo compraste? No, hasta acá, eh ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No lo veo No lo agarrás ¿Qué? ¿Qué? Capacá que lo agarré y te fue a la mochila Tener el metano de arma Tengo mochila, mejor dicho Creo que eso en la cosita la puedes hacer Es que puedes guardar No, verdad Eh, amigo Aquí A ver Sergio No sé cómo se pone la mochila Pero bueno No sé qué están viendo No sé qué están viendo No sé qué están viendo Pensé que estaba abajo Pensé que estaba tan alto Pensé que estaba tan alto ¿Cómo llegaste a la mochila? No, tengo que volver a subir al edificio este Si Si no Si no Gracias ¿Cómo va la mochila? ¿Está? ¿Tengo que tocar? ¿O qué? No, creo que están en las... Seguras, nada Ahí adentro Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡PUSA! uuuh ¿Por qué tienen eso? No sé ¿No es el de dos? A mi no me parecía como que iba algo así ¿Pero cómo es? ¿Tocan con otro botón? Yo tengo ahora con el que tiraba los petardos No sé cómo tirabas vos los petardos No, no Bueno, si se lo hiciste, Miller no Creo que era el último que tenía Ah, no Bueno, con ese momento preciso seguro Lo prenderé Algo acá dentro del micro este tiene que ver Nada, nada ahí No creo que ahí es esto, pero tenemos que irnos para este lado No creo que ahí es esto, pero tenemos que irnos para este lado Despacio Bajar despacinho Hay tantos objetivos ¿Qué así? ¿Hay alguien ahí dentro? No, no No, no ¿Qué pasa? ¿Se cayó o no? Pisa mal Creo Me golpeé las puertas Un sitio de ruido sin sentido ¿Cathy? ¿Estás ahí? No Uy Me lo voy a tratar de la interna ahora supongo Ah, tengo dos todavía ¿Ustedes pueden abrir cerradura? No, la verdad es que creo que no Esperan a otros jugadores, estamos todos acá No ¿Mamá no está contenta? Nadie puede estar contento Haz que mamá esté contenta ¿Eres Kathy? Yo también Nos llamamos igual ¿Eres... el... el videoclub? No, me llamo Crane Crane? Crane rima con train Con abdomen, con almacén Con pesticain, con cerdamein Con el otro tipo de cerdamein Con... con... No, es imposible, imposible Hoy es un día muy especial para mi madre Es el día de la madre El día más importante del mundo mundial ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo un rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí Se titula Charlie Ey, se te loco, ¿no? Gacy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro La verás con nosotros Es el día de la madre Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento ¡Oh! Y también quiere bombones Mamá quiere bombones Espera, eso es mucho pedir No discutas con Gacy No vale la pena Eso decía la gente de la farmacia No... Me mandó el videoclub ahí No tiene que ser difícil Supongo Mientras no se haga de noche Mientras no se haga de noche Luego fue por otro lado yo, mirá Si, acá está abierto Uy, tiene pie Piscadillo Toma 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 Todos tienen alcohol, los cigarros. No tienen ni plata los zombies, todos son unos pobres de mierda. ¿Para dónde aquí? Ah, apretado. Hay que saltar si lo hiciste. ¿Para dónde mandaron? No sé, tengo un poco al lado, tiene que ir en algún lugar. Ah, hay bastantes. ¿Qué hay acá? A ver si, a ver si, a ver si. Esquivar, esquivar, esquivar. No sé, a ver si. Lo he tiqué atrás, qué pelo. Hay un bolsito con plata. ¿Dónde? Eh, en el colectivo. Qué suerte. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Uh, algo me está pegando. Baja. Piss. No tengo aquí. No, sigue rico. Sigue rico. Prufomodores. Me han curado. Una puerta más. Esa no es segura Esa no es segura Tres Unos Unos Dos Tres 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 ¿What? ¿Se me cambió la ropa? ¿O qué no? Ah, sí, mira. No sé cómo hiciste, pero sí. Sí, acá hay en atuendos. Ahí está. Ayer también me he cambiado la ropa. No, voy a tener más. A ver. No, luego se le hicieron iguales. Qué pelotudos. Hay que conseguir el mismo, ¿eh? Pará, ¿quién es estos animales? Vos y Anelauti. Ahora. ¿Provisan? No. Bueno, señores. Ah. ¿Cómo le dijo esto, entonces? No, no sé si es lo que se escriba. A ver cómo lo veo en tu pantalla. A ver, así. Pues es ese pelito, peladito de Hitman, creo. No, ah, creo pelado. Sí, porque creo que es una tienda de otro juego, por eso. No, porro. Mira esto. Mira, mira, mira. No. No puede ser. No. ¿Lo viste, Enrique? Sí. Saldito. El hijo que no está. ¿Dónde sacaste eso? En atuendos, abajo de todo. Ya tiene un montón de pavades. Chistoso. Están en todos los países que juegan en mundial. Che, ¿por qué no está Chile? Ni idea. No sé, pero yo me quedo con este porque me gusta bastante. Niño-zelandés. Y ese es el traje. No. Y qué bonito es el traje. No. Molde car. Sí, sí. Se soñó que se te rompió. A ver, salió, eh. Uy, se rompió. No. Quise eso, niña. Demos... 10 minutos más y... Sí. Y finalizamos. No, el nivel de agilidad. Hace mucho que no me encuentro las fosas estas. Tengo que estar en la próxima. A ver la próxima. Vamos a empezar. Uuuu. Las cosas. Hola. Sí, ¿cómo llegamos los que te? Veni, veni, veni. Allá. Dale, bonillo. Muy bien, muy bien. Sí, tengo más poder de habilidad ahora. La sensación mas poderosa No, un gigante ¿Como le hacemos a ese? ¿Usted le pedo con el paso? No, 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 no No va a quedar piña, ¿no? ¿Dónde está? Uy, ya está por el otro lado Uy, se te pesa Ahí está, venía a hacer lo mismo que yo Más abajo ¿No voy a irse? ¿Cómo es esto? Tiene que mover con la izquierda Movesse Con la oído ¿Cigarrillas? Listo 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 ¿Cuál es F6? Ahora pero ahí, el objetivo este dice que está más abajo Y acá lo dice que está más abajo Acá también dice que es más abajo Acá también dice que es más abajo Uy, ¿qué pasa? Hice mierda ¿Qué es ese? ¡No! O sea, ¿cómo que ahora lo pueden subir, no? Pará, pero si dice acá Consigo una caja especial Sí, ¿cómo le hacemos? Si es acá Deja la gente en los comentarios, ¿ya? ¿Dónde? 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 No me empujé Sí, ¿cómo le hacemos? Ahí hay una... Ahí le abrí esta cosa Ahí está acá, componente electrónico Son duros No sé, pero... Me intrigan No, ¿me voto? Mentira Che, ¿y cómo hacemos con esto, gente? Yo... Un lodo Eso No, 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 no Ah, qué porquería ¿Y este chabón? Che, ¿vieron que hay uno, acá? En este chabón ¿Sabe que se puede entrar por un lado, boludo? Che, ¿pero no se puede hablar con este? A mí no me dejaron, ¿no? Ahora hubo te guarda caída hasta abajo, hasta el gigante Llega ahí, este es el 80 ¿Y cuál es el objetivo? Vamos a dar el copo del mundo Se me pone malo saber qué hay que hacer ahí Si estamos acá, dice que es No sé dónde es Vamos a la otra, vamos a la otra Me venció Me parece que acá pasa algo parecido Pero ¿cuál es el objetivo? Acá hay una puerta ¿Ingresaste? Tiene una más acá Uy, tiene el ojo Mejor ir a la puerta Ahí está Sí, pero ¿qué hay que hacer? Oh man FF A ver loco, faltan 11 horas por la partida Voy a abrir los robos No me jodas, ahora no Abri la casa de acá va ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tienen un zombie con un traje reactivo Ahora voy a andar en la casa eh Ahí está ese No, vienen todos, del todo al lado Vienen todos, ya Ahí están, ahí están ¿Están adentro de la casa o te? Uh, me arroparon Gracias No, 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 no Pero si, yo entré en la casa pero no sé dónde están Parece que estamos todos arrastrando ¿Estoy en el techo? Yo no sé siquiera entré, es más, si quiero entrar tengo que pelear con un montón de zombies No ¿Lo viste en la explosión esa? Bueno, esos son los zombies nuevos No, eso es porque le pegas en el tubo y explota al rato Uy, ayuda Yo creo que te cayó bueno Si Ayuda Te cayó No, la etiqueta que esté, ¿especial de arte? No, me mató de una La explosión Ya Están las hechas en el sergito in the touch ¿Cómo se cura? Tienes poca salud Busca posumible se intenta crear un botiquín O sea pero ¿cómo se cura? ¿Cómo se cura? No, me mataron a mi también Guarda en 27 segundos veinte el techo, el techo, el techo diez hazlo, hazlo el techo, pero el objetivo cual es? donde esta? no se la verdad, esta aqui adentro afuera tiene su casa, lo busca acá pero que hay que buscar? el col la recta por que no se abre? que hay que hacer? apago que si se tiene que entrar por la puerta de abajo tambien ah, pará ah, por que no? puerta de abajo ah, mira la peliculo blo, esa la habia que buscar eh, pero antes no estaba abierta la puerta antes habia intentado y no se no, mira, what? hans amor 2 ah, por que no? ah, por que no? si, ya encontramos la pelicula, la encontramos para todos creo si ah, el ultimo intento el ultimo intento es hallar el objetivo ese a ver si no no, no pero por que no se abre? pero tenemos que estar todos no se abre al la puerta, al la puerta ah, no puede ser bueno mira, viste? si, a ver si como la intentábamos? era una jugada a ver en el café que es carisimo para vender buenisimo café, café, café café, café café, café a ver si llegamos el objetivo este y ya fue bueno tenes cuantos habilidades sin gasto no, dos este esta re lejos vamos a buscarlo vamos vamo 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 la vamo 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 d ¿Por donde es? Por allá Por el túnel, ya es por el túnel Creo que va a parar así ¿Por el túnel era? Oh no, esto no estaba, por este túnel no vinimos Uh, todo bloqueado A ver, intenta nomás No, no, por acá no, ni apara Uh, se puede abrir No me diga que queda la boeta Ahí está Fíjense que algunos baules del auto se pueden abrir La bola es esa, ¿no? Acá hay alcohol No haces Está re roto esto del baule Ah, sí, vamos, la vuelta, la vuelta, la vuelta Ahora vamos a la venta ¿Dónde vamos? No hace poco se encontra Que es la mano De Julián Álvarez No, no se me asegura Ah, por este túnel era Ya, ayuda ¿Dónde miras de fuera? Uno Estoy solo No, no, no te vas a crear No, no te vas a crear No sé dónde está, boludo Fíjate el mapa Está derecho Ah, estoy salgado No, no te vas a crear No, no te vas a crear No, no te vas a crear ¿Qué Новos buildup? ¡Diálogo! ¡Diálogo! Termina este diálogo y... Y cierra A ver qué dice Mamá se va a alegrar mucho Gazi vuelve a ganar ¡Viva Gazi! Vale Entonces... Tendré que colarme por el tejado Así que tengo que ir mal En México En México En México En México En México Primero